¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Un aplaudiment para la colla Un aplaudiment molt, molt fort Per al futur del poble El Consell de Xiquets i Xiquetes Futeu la infanta i la joventut que tenim Podeu disfrutar moltíssim de la vida I en especial del vostre poble I fer tantes coses No cal esperar a ser el major Per que mola tan ser el chiquet Un aplaudiment Un aplaudiment para Romina Alacuaseras y alacuaseros del año 2068 Somos la Federación Fotográfica de Alacuas Aquí no hay palabras Hay imágenes Nuestro legado Inmortalizar a Alacuas Alacuas que vivimos en la tarde-noche De 19 al 20 de abril de 2018 Con estas fotografías Alacuasera fotocrinonista En estas imágenes durmientes Que poseís en vuestras manos En estos terroyos de película química Os solicitamos alacuasero del futuro Que despertéis estas imágenes durmientes Mostrándolas a todos los alacuaseros Hasta entonces, feliz día ¡Veis representación del futuro del poble! ¡Crián! Tenemos un mensaje para el futuro también Nosotros somos de Criar Una asociación de crianza respetuosa del poble Y el nuestro legado Es poder aconseguir Una verdadera conciliación familiar Cap a 2068 En incertesa Pero también en ilusión En la mochila plena de esperanzas Y bon desechos Confiem Que d'ací 50 años L'Escola de Persones Adultes de Alacuas Estiga más viva que mai Renovada Y con forces Per continuar endavant En la seua tasca Acompañadnos En la nostra formación Seguimos con la infancia y la educación El Colegio Montal de Gallaja Nuestro desig El Nuestro Hort Escolar La Terra Recordeu la vostra infancia Ja senteu la societat Respecte a la qualspera A l'educació Em sembla que És el millor regal que tenim Per tant Que d'ací 50 anys Siga aixina I més Un aplaudiment Así tení també A Lampa Del Olivar Buenas tardes Esto se abrirà Esperamos que todos Nuestros deseos se cumplan Pues van con la mejor intención De hacer una escuela mejor Muchas gracias Así tení La representación De la escuela Y de Lampa De Nicolichi Cremona Les escoles Cremona Van a eixer Al año 2007 Per desgraci Es un orgullo El valor fundamental Valors importants Per a la pràctica De l'esport en general I del triatló en particular Voldríem que aquests valors Estiguin ben presents O més si cap D'ací 50 anys La quants es un referente a nivel local, comarcal y autonómico en la gestión y organización de los convenimientos deportivos. Nos agradaría que esto fuera peza clau en la cuas del futuro. El esporte y los espacios para practicarlo, las competiciones, etc. son fundamentales para... Un aplaudiment! Un aplaudiment para el Club de Atletisme, Vila de la Cuas! Un aplaudiment para el Club de Betanca, Castell de la Cuas! Estimado pueblo de la Cuas, hoy, como todos sabemos, es un día muy grande para toda nuestra comunidad. Hoy celebramos los seis años de la batalla del Manza y también los seis años del nuestro amor, Bolgut Castell. Como asociación de petanqueras, volvemos a unirnos a aquellos que nos quedan en el primer y hacer acto de presencia a todos ustedes, recorzando. Muchas gracias. El Club de la Cuas fue fundado en el año 2012, fruto del reencuentro de dos esquinastas, Laura Miquel Salas y el Chazo Ruiz de Ocena Gasca, que en su juventud habían compartido la pasión por la gimnasia con el propósito de acercar la pasión por la gimnasia. Un fuerte aplaudiment para el Club Patinaje Artístico Arabesco. ¿Van a avisar de ser un muchacho? Nosotros, desde el Club Patinaje Artístico Arabesco, nos gustaría aportar la importancia de los deportes minoritarios, así como valores tales como el esfuerzo, el compañerismo y el afán de superación. Y a todos los patinadores, decirles que esperamos que vuestra vida siga sobre ruedas. Doné, no, bienvenida al Club de Pescadores Deportivos. De la CUAS El Club nació en 1994 y en el 2019 cumplirá sus 25 años, un cuarto de siglo lleno de éxitos y proyectos que nos han llevado a ser una entidad referencia, no solo en el mundo del deporte, sino también como ejemplo de la conservación y protección en medio ambiente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Hace 41 años un grupo de mujeres en Alaguas decidieron unirse para más tarde formar una parte de Asociación de Amas de Casa y Consumidores Kirios, con sede provincial en Valencia. Actualmente somos más de 500 personas, entre hombres y mujeres. Y hacer constar que de acuerdo con Junta Provincial se ha decidido suprimir el nombre de Amas de Casa, dado que en los tiempos actuales las socias tan jóvenes que tenemos pasamos a llevarnos tirios... Pero bueno, decirles que somos la asociación de jubilados de aquí a Alaguas, que somos 3.400 socios y que lo hacemos para que la gente mayor esté distraída. Tenemos baile, cartas, gimnasia, tai chi, de todo. Entonces, que podamos estar muchos años dándole alegría a las personas mayores. Gracias. 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 Un aplaudiment, por favor, para el bar de Alamo. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.